¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Sardestable Online. En este vídeo, como dije en el anterior vídeo, voy a comprar el caballo este verde, dragón. Porque tenemos a Aldrach, sí, se llama Aldrach. Y este me quedé con las ganas también el año pasado. Bueno, entonces aprovecho ahora Faramaur. No sé, hay que nombres más raros. Vale. A ver, ahora nombre. No sé. Vale, el nombre no es muy original. O sea, en verdad sí. Es que es verde, me recuerda a un verde esmeralda, sí, no sé. Y dragón, pues porque es un dragón. Así es que, dragón esmeralda o emerald dragón. Lo voy a poner su mental. Y edad, eterno, porque es mágico, entonces es eterno. Venga. Le doy. Ahí va, le he dado. ¡Qué bonito! O sea, ya tengo a la parejita, ya tengo a los dos. Vale, vamos a ir al establo. Y allí ya me cambio equipo. En propiedad. Y en propiedad. Me encantan. Vale, he puesto aquí a los dos. A guardián y a demeralda. Qué bonitos, qué bonitos, qué bonitas. Es que no sé. Es que tienen algo que me encantan. El problema de los caballos mágicos. Ah, bueno. Es ponerle el equipo. Así es que, con la capa esta es preciosa. ¡Ostras! Es que me encanta. Pero la gracia es hacerlo con capa normal. Yo creo que en esta va a ser más fácil de poner equipo que en esta. Pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno. Este equipo le va de lujo. Menos la manta. Que no tiene forma de manta western. Pero bueno. Es que no hay manta western con estos colores. Así es que hay que aguantarse con esta. A ver, vamos a verlo fuera. A ver. Con la capa normal no le pega este equipo. Pero es que la gracia es ir con esta. Es que como llevaba el color este marroncito. Bueno, sí. Marrón, color crema, no sé. Y el verde. Pues con este equipo va perfecto. Porque la montura es del color de este color. Y la manta es. ¡Ay! ¡Qué bonito es! Me encanta. Tiene los ojos rojos. ¿Los tiene? Medio rojos. Medio azul. ¿Eso qué es eso? A ver, vamos a verlos aquí. En una pared. Ah, no. Es que está bugeado. ¡Hala! Pero. Qué bonito. Es como, no sé. Parece fuego. Vale. Bueno. Me encanta. Me quedaron dentro de los caballos. Vale. Ya salió el vídeo. Ya no hay nada más que hacer. Porque, bueno. Ya está. Era solo comprarlo. ¡Ay! ¡Qué felicidad! Bueno. Ahora sí que sí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!